Buenos días, desde el club de golf de Neguri, en La Galea, no quieren dar cancha a los ecologistas que han saboteado su negocio en la madrugada del pasado lunes. En respuesta a preguntas del diario digital de Ghecho, la persona de comunicación que nos atendió no quiso contestar a ninguna pregunta a pesar de haber tenido una oportunidad de oro en este altavoz para rebatir los argumentos de los ecologistas que con su sabotaje no sólo han invadido una propiedad privada sino que han atacado un negocio privado. Incomprensiblemente desde el club de golf no han querido salir en defensa de su propio negocio y su sector que está siendo además tan duramente atacado por los ecologistas y parte de la izquierda no sólo en Ghecho sino en toda España porque no hay que olvidarse que éste se ha tratado de un sabotaje organizado a nivel nacional que también ha afectado a otros campos de golf de todo el país. Por cierto, el trato de la persona encargada de la comunicación del club de Neguri, cuya labor es entre otros atender a los medios de comunicación, deja bastante que desear y es pésimo haciendo su trabajo. Como continúe así, no van a ser los ecologistas quienes acaben con su negocio sino él mismo con su mal proceder, su falta de educación y su poca valía como responsable de comunicación en el trato con los medios. Desde luego no apto para defender lo que entiendo que le importa que es su negocio del que supongo que vive contra los ataques de los ecologistas. Si a él no le importa su negocio pues ya me diréis lo que nos importan los demás. Más noticias. Tiene pinta de que este verano lo vamos a terminar otra vez sin chiringuito en la playa de la Rebúnaga porque ya estamos a 5 de julio y allí no hay signos de que se vaya a comenzar la instalación del mismo a pesar de que este mismo mes el consejo de administración de la autoridad portuaria de Bilbao tenía previsto aprobar la concesión por lo que ya solamente quedaría que el ayuntamiento otorgue la licencia de actividad. Pero como digo allí no ha comenzado ninguna obra, no ha empezado a construirse nada y teniendo en cuenta que la concesión está aprobada para los próximos 15 años parece lógico pensar que este año en las fechas en las que estamos pues nos quedaremos sin chiringuito. La culpa de la tardanza es de la autoridad portuaria de Bilbao porque ha tardado en gestionar la tramitación de la concesión por lo que no está escrito. Un organismo público gestionado por una cúpula de dinosaurios aletargados lentos que lejos de agilizar las cosas que mira que han tenido tiempo desde esa burbuja en la que están esperan hasta el último momento sin además dar ningún tipo de explicación que se deben creer estar en una dimensión donde ellos marcan el ritmo y donde no deben ningún tipo de explicación a nadie. Me parece uno de los organismos más opacos que tenemos aquí cerquita nuestro. Su presidente, cómo no, Ricardo Barcala, siempre leal al PNV. Y una noticia más, el hedor que hay en los núcleos urbanos de Guecho, tanto en Algorta como en las arenas, en cada zona donde hay contenedores ha provocado las quejas de algunos vecinos durante los últimos días y desde el diario digital de Guecho hemos preguntado sobre ello al ayuntamiento de Guecho. Estamos a la espera de saber qué medida va a tomar el consistorio para atajar estos episodios de estos fuertes y malos olores y donde además de qué manera tiene intención de reforzar la limpieza. Toda la información que obtengamos al respecto te la contaremos de la información que obtengamos al respecto te la contabilidad. Gracias.